¡Mmm! ¡Qué fastidio! ¡Respetable señora! A la bolita de Pedro no había que decirle así. ¡Respetable señora! 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 ¡Respetable! ¡La saludo con todo respeto, señora respetable! ¡Respetable señora! ¡Respetable señora! ¡Respetable señora! ¡Respetable! ¿Cómo era? ¿Cómo está usted, señora C. Semana? Bienvenida a casa, señora. ¡Oh, señorita Rottenmeier! Perdóneme, lo siento mucho, señorita Rottenmeier. ¡Oh, señora! Solo quería gastarle una broma a mi nieta y a la niña suiza. No quería asustarla a usted, señorita. Señora C. Semana. ¿Qué le parece? ¿Me sienta bien? La verdad yo creo que no. ¿Lo dice usted de verdad? Estaba convencida de lo contrario. ¡Clara! ¡Clara! ¿De dónde habrá sacado ese disfraz? Nos encontramos un circo por el camino y lo pidió prestado. ¿La ha fijado? ¿Cómo la miraba la señorita Rottenmeier? Por favor, señora C. Semana. ¡Señora C. Semana, no la asusten! ¡Pase! ¡Pase! ¡Abuelita! Voy a comerte. Soy un oso terrible. Abuelita, te conozco bien. ¿Estás segura? No te fíes. Soy un oso fiero. Abuelita. Hola. ¿No te has asustado? Claro que no. Ha sido muy divertido, abuelita. Parecías un oso de verdad. Menos mal, pero no he conseguido asustar. No. ¡No te has asustado! ¡Gracias!